Música Hola amigos, Juan Carlos Salinas por aquí Os quiero dar una información importante a todo aquel que quiera escucharlo y quiera sacar provecho de ello Aunque a simple vista pueda parecer que hay mucho oro en el mundo, lo cierto es que es una materia que destaca por su escasez Según el Consejo Mundial del Oro, World War War Council, existen alrededor de 187.000 toneladas extraídas en todo el mundo Y aproximadamente quedarán otras 57.000 toneladas por extraer Puede parecer una gran cantidad de oro, pero si tenemos en cuenta que solamente un metro cúbico de oro ya pesa más de 19 toneladas Nos damos cuenta de que en realidad se trata de una cuantía ínfima, comparado con otros materiales terrestres De esas 187.000 toneladas, casi la mitad, 89.000 toneladas, están utilizadas en joyería Y la otra mitad es propiedad de organismos oficiales, estados, y de empresas e inversionistas privados Pues bien, supongo que todos sabemos que las reservas de oro de los países con más cantidad de oro en sus arcas Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, China, Rusia, etc. Están custodiadas por los bancos centrales de estos países En Estados Unidos la Reserva Federal, a través del Departamento del Tesoro En Alemania el Bundesbank, el Banco Popular de China, el Banco de Rusia, etc. Se supone que un Estado soberano está representado por un gobierno elegido por sus votantes Por tanto, cada gobierno representa a los ciudadanos de ese Estado Y por tanto las reservas de oro que controlan los bancos centrales son en realidad depósitos de oro Propiedad del Estado para el beneficio de sus ciudadanos Entonces, ¿por qué el secretismo que rodea a la gestión de las reservas de oro de los bancos centrales? Los dirigentes de los bancos centrales no suelen cooperar ni ofrecer detalles importantes sobre las reservas de oro La excusa más habitual para esta actitud no cooperativa de los bancos centrales es la confidencialidad ¿No les interesa que se sepa el poder que significa censurar este precioso metal? ¿O quizá les interesa poseer la mayor cantidad posible de oro Y que esto no se ha conocido por los verdaderos propietarios de este bien? Lo cierto es que este secretismo y arrogancia por parte de los bancos centrales A las órdenes de los banqueros internacionales que nos dominan Y que no han sido elegidos por los ciudadanos Está fuera de lugar Es inaceptable y merece ser destacado y denunciado Y por ende, se debería hacer lo mismo con los gobernantes y ministros de finanzas Que aceptan y respaldan este comportamiento de los bancos centrales Estos dueños de los bancos no quieren que sepamos que el oro ofrece un rendimiento medio de alrededor del 10% cada año Que el oro nunca ha perdido su poder adquisitivo contra ninguna divisa en más de 2.000 años ¿Qué interés anual concede un banco? ¿El 2%? ¿El 1%? ¿O quizá menos? Y además ese ínfimo beneficio es deuda y divisas fiduciarias La gente ahorra en los bancos Los bancos compran oro y obtienen un 10% Le ofrecen al cliente un 1% Como si fuese un caramelito Y la gente tan feliz, sin tener ni idea del engaño y manipulación que nos hacen Los bancos administran los gobiernos Los gobiernos redactan los planes de estudio Pero ningún estudiante en el mundo occidental aprenderá sobre el oro en la escuela ni en la universidad En la doctrina educativa ya sabemos lo que se nos enseña Estudiar los dos más establecidos para aprender a endeudarnos obteniendo créditos Conseguir un trabajo para obtener una casa y unas vacaciones y endeudarnos más Y eso es lo que nos enseña Porque la deuda es lo que interesa y enriquece a los banqueros Obtuve mi primera educación financiera cuando conocí a mi patrocinador y me dio a conocer Carapax Nunca antes tuve la oportunidad de educarme, económicamente hablando Ni asesorarme del verdadero valor y protección que nos ofrece el oro Es por ello por lo que mi objetivo es compartir la verdad y difundir lo que yo hago Ayudando a la mayor cantidad de gente posible a realizar lo mismo Anteriormente pensaba que la verdadera protección económica de mi futuro y de los míos Eran los cuentos que nos venden los manipuladores Pensiones y planes de fundación Nada más lejos de la realidad Todo eso es papel mojado Y nunca mejor dicho Esas opciones de ahorro no dejan de ser deudas que seguimos acumulando para el beneficio de los que nos ofrecen Mi verdadero plan de pensiones se empezó a confeccionar cuando empecé a ahorrar en oro Y sin duda Carapax ha sido la mejor herramienta para poder desarrollarlo Puede parecer que estoy vendiendo la moto Pero os aseguro que para mi Carapax es la mejor forma de empezar a ahorrar y proteger nuestro patrimonio Sobre todo para las personas con escaso poder adquisitivo Como ocurrió en mi caso Ya que es la única distribuidora de oro del mundo que reparte parte de sus beneficios entre sus afiliados Mediante comisiones Y de esa manera el precio real de cada gramo de oro puede acabar siendo mucho más bajo que el propio precio del mercado Incluso puede cubrirlo por completo y salirnos el oro gratis Por ello invito a todo aquel que quiera a que conozca Carapax Se registre y comparta esta oportunidad con el mayor número de personas posibles Pero sobre todo invito a que os educéis financieramente Y aprendáis a protegeros de lo que día tras día Nos camuflan la verdadera realidad que no quieren que conozcamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!